El rock hecho mujer. Mis locuras y mi rebeldía. Polémica. Las cosas que dicen me valen. Pero llena de talento. No importa si ahora canto pop, reggae o una balada. Hoy puedo equivocarme y nada lastimarme. Mientras tengo una almohada donde pueda desahogarme. Así es Alejandra Guzmán. Yeah, baby. Coffee Break Alejandra Guzmán. Este jueves. Chau.